Muy buenas tardes a todos los presentes, a todos y cada una de las personas que este día tan especial en nuestra vida nos acompañan. Para mí es un verdadero honor ingresar al Salón de la Fama. Hoy es un día especial por la entronización, pero quiero felicitar a los organizadores que con tanto esmero, tanta dedicación, hacen posible este evento. Este evento a nivel mundial, estoy contento y agradecido con Dios de poder representar a mi tierra, Yucatán, en el deporte mundial que es el boxeo, al cual le tengo todo el agradecimiento de mi vida por darnos tanto y tanto durante tantos años de haber ganado el campeonato del mundo y estar en estos momentos con todos ustedes. Muchísimas gracias. Buenas tardes, gracias a todos. Primero, quiero agradecer a mi familia. Gracias a mis amigos y a mis amigos que me han ayudado todo el tiempo. Que me han dado el apoyo todo el tiempo. Gracias. 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 Rafael Ramos. Gracias. 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 Gracias.